América Valdés tiene apenas 10 años y ya es la diseñadora de la línea de ropa infantil Cus Cus Kids que comienza su aventura comercial en Miami y que busca transmitir los gustos de las pequeñas. Yo me divierto mucho haciendo los diseños porque me divierte, me parece que los niños se van a divertir con la ropa y disfruto hacer eso. América siempre desde pequeñita ha sido muy creativa en la forma de vestirse. Y eso lo hablábamos siempre, decíamos, fíjate cómo se lo cuelga con la madre, se ponía una cosa con la otra, le quedaba grande, se hacía un nudo, ella siempre ha sido muy super fashion. Para falsear a ver cómo se vería. Todo comenzó cuando su madre, la actriz española Paulina Galvez, observó que entre el buen gusto innato de su hija al vestir y las creaciones de su amiga, la diseñadora cubanoamericana Dayami Sánchez, podría estar la oportunidad de comenzar una línea de ropa. Es importante que seas tú, que seas como tú eres y que relájate, no te pongas las cosas apretadas así feas de corazoncito y todo eso y que te diviertes con lo que tienes puesto. Su madre al ver la creatividad de América inició las operaciones de Cus Cus Kids que actualmente confecciona ropa para niñas que vende en tiendas de Miami y por internet. Y de pronto yo pensé que los niños o las niñas, sobre todo hoy en día, se visten de una forma muy particular que los padres a veces no intentemos. Para esta joven diseñadora, los elementos que no pueden faltar en sus piezas son que sean cómodas y de colores vivos, haciendo buen uso de distintos diseños de telas. Próximamente incluirán una colección para niños.